La incidencia delictiva sigue afectando a gran parte del país. Datos aportados por la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en enero de este 2016 se cometieron 2.816 homicidios, de los cuales 1.534 se refieren a delitos dolosos, mientras que 1.282 fueron del orden culposo. También se cometieron en todo el territorio nacional 97 secuestros y 382 extorsiones. Los primeros lugares los ocupan el Estado de México y Guanajuato. En el contexto nacional, Tamaulipas ocupa el sitio número 13 en este renglón. Cifras preliminares, al 20 de febrero de 2016, con corte el 31 de enero, establecen que se han cometido 87 homicidios, de los cuales 43 son dolosos y 44 culposos. Oficialmente, se han reportado 18 secuestros y 7 extorsiones. El año pasado se cometieron en Tamaulipas 1.550 homicidios, mientras que fueron reportados 327 secuestros y 190 extorsiones. El mapa delincuencial también incluye a Ciudad Victoria. Estudios efectuados por la Organización Seguridad, Justicia y Paz durante el 2014 señalan que la capital tamaulipeca fue calificada en el lugar 41 dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo. Se reportaron 117 homicidios. Actualmente, y según las cifras del Grupo de Coordinación Tamaulipas, en la segunda fase de estrategia de seguridad implementada el 13 de mayo de 2014 a la fecha, los homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículos reportan una tendencia a la baja a nivel general. Sin embargo, en algunas ciudades del Estado está pasando lo contrario. La estadística señala que del 1 de enero al 25 de febrero de este año, Matamoros, Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo registran la mayor incidencia de homicidios dolosos. Oficialmente se dio a conocer que en el 2015 el promedio inmensual de homicidios fue de 61.25 casos, producto de 737 homicidios, mientras que en el año 2011 el promedio cerró en 117.83, producto de 1.422 homicidios, los cuales fueron contabilizados por las autoridades estatales. En lo que compete al robo de vehículos, al 25 de febrero de este año fueron contabilizados 800 atracos, de los cuales han sido recuperadas 403 unidades. Aunado a la situación de inseguridad que actualmente registran varias ciudades del Estado, el retiro de los policías militares es una situación que no ha sido resuelta. Se estima que fueron casi 3.000 elementos federales los que dejaron de patrullar, situación que ha provocado el resurgimiento de hechos violentos en la mayor parte del territorio tamaulipeco.